El Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador realizaron el fin de semana la final de la competencia internacional de Freestyle en Plaza Morazán en el centro de San Salvador con el objetivo de potenciar el talento de los jóvenes y surgimiento de nuevos artistas salvadoreños. Es importante porque revitaliza el centro histórico de San Salvador pero también es un espacio para las juventudes para que puedan también ejercer su derecho a la cultura que es un derecho que todos tenemos, es un derecho humano y estamos en esta actividad contentos participando de esta final, esta competencia internacional, esta batalla de freestyle.